Inventario 18BE41070 corresponde a un vehículo Chevrolet Pit modelo 2018 color gris Presenta daño en la parte frontal Facial rota igual que la rejilla central, cuenta con su parrilla y emblema Faros delanteros rotos igual que su filtro y portafiltro de aire Marco radiador dañado en la parte superior, su motor completo Cuenta con su batería, su caja de fusibles y computadora Acíte de motor limpio Radiador y condensador dañados, la tolva rota junto con el ventilador Salpicadera dañada Parabrisas no presenta daño, cuenta con antena Los rines, placa cero con tapón en las llantas, 90% de vida Puerta delantera tallera del filo Pasamos al interior, vestiduras de tela El vehículo estándar, cuenta con su estéreo Bolsas frontales activadas, volante y tablero Quinturón delantero activado El vehículo enciende correctamente, cuenta con 745 kilómetros Se queda encendido el testigo de las bolsas Cuenta con su llave y control Interior, en la parte trasera La parte trasera no presenta daño En la cajola cuenta con unas señales de carretera Su gato, su llave y gancho de arrastre También con llanta de refacción nueva 90% de vida de las llantas Del lado derecho Final de la fruta Una parte trasera El vehículo